Estamos en el espacio de Claudia Contreras con mi escorpionazo Fíjate que a ti últimamente no te ha importado mucho las finanzas Estás así como que tristonzón por el amor Y acuérdate que es el motor del alma, mi quedo escorpión Andas con mucho amor, con mucha enjundia, pero como que indeciso Me querrá, no me querrá Estás como la margarita, me quiere o no me quiere Claro que te quieren Si tú eres el chinchualón del zodiaco, ¿quién lo quiere? Más que a usted mismo, acuérdate que con problemas de amores Te tienes que amar para que te amen Así es que échale muchas ganas a ese corazoncillo, escorpión Elige lo que quieres ver, Canal Puebla